Viernes 13 de diciembre Y fuera de buscar un cliché de terror para este día Vamos a descubrir que YouTube está ganando harta platita Si señor Bienvenidos a Oh My Geek Express Oh My Geek Express es presentado gracias al nuevo BlackBerry Z10 Podríamos decir que YouTube va por el buen camino del marketing Según la compañía eMarketer, quien hizo un estudio, relata que YouTube durante el 2013 Habría obtenido 5.600 millones de dólares solo en ganancias de publicidad dentro de la plataforma Lo que supone un incremento del 51.5% con respecto al año anterior La mayor parte de los ingresos por publicidad de YouTube provienen de formatos en video Para 2014 sumemos las intenciones de YouTube en hacer una plataforma de videos musicales pagadas ¿Tú realmente darías dinero por un servicio así? ¿Se acuerdan del ataque a LinkedIn en el 2012 cuando se filtraron unas 4,7 millones de contraseñas? Bueno, un artista aprovechó este ataque para realizar una obra de arte Forgot Your Password es un conjunto de 8 libros que contienen algunas de las contraseñas filtradas en aquel junio de 2012 El artista se llama Aaron Bartle y su particular obra se estuvo mostrando en el público de Londres Y ahora tú la puedes encontrar en la web ¿Eres uno o una de los que su contraseña se filtró durante el año pasado? Quizás está en los libros de Bartle La NASA decidió comenzar a hacer negocios con Elon Musk Y prontamente podría arrendarle la histórica plataforma de lanzamiento de cohetes Del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral Recordemos que SpaceX se convirtió en la primera empresa privada En enviar una cápsula de carga no tripulada a la Estación Espacial Internacional en 2012 Y tiene un contrato de 1.600 millones de dólares con la NASA Para 12 viajes de abastecimiento de esta misma estación espacial La plataforma que arrendará la NASA fue un lugar icónico del famoso Apolo 11 En su primera misión tripulada a la Luna en 1969 Nos vemos el próximo lunes Que tengan un muy buen fin de semana Y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de YouTube Para ver este y todos los Oh My Geek Express Nos vemos